¡Aplausos! 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 ¡Tibera la Nova! ¡Tibera la Nova! ¿Dónde esta Nova? ¿Dónde esta Nova? Está conectado. ¡Y sus componentes! Desde el séptimo círculo de infierno, con el peso de un medio de 200 kilos, y la tigre de Rubén y Mortis, y la bestia de Green Limon, Inframundo. ¡Inframundo! 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 desde Calgaria en Houston, Texas con un peso combinado de 173 cejilos el rey del suplex el color rojo Johnny Texas respeto marigón 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 por furios de venir marciadas que la quepa si senor yo ni te lo veo estoy grabando un agua negra hermano en san luna aca 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 ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vencéfalo! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La mano va a! ¡Bueno! ¡Ooooooh! ¡Al lobby, vamos! ¡Al lobby! ¡Al lobby, vamos! ¡Al lobby! ¡No! ¡No! ¡Ya va! Así lo he mirado! Todos están jugando Se fue para el Lodi Se fue para el Lodi ¡Vuelo, señor! ¡Báltaselo a todos los tiros! ¡Báltaselo a todos los tiros! ¡Violencia! ¡Báltas, Iván! ¡Queda en la cama! ¡Iván! ¡Queda en la cama! ¡Los muchachos! ¡Los muchachos! ¡Pero lo bueno! ¡El beso, el beso! ¡Los muchachos! ¡No piste este lado de este amigo! ¡Oh! ¡Va un rigor! ¡Oh! ¡Heche! ¡Fuiste bueno, qué tonto! ¡Oh! ¿Qué tal con no? Había un no, por favor, ¿eh? Había un no, por favor. ¡Gracias, Devon! ¡Gracias, Devon! ¡Gracias, Devon! ¡Gracias, Devon! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con Quintetón! ¡Muchas! 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 ¡Agua Luigi! ¡Vamos! 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 ¡Muchas! ¡Vamos! 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 ¡ievame nombrar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Quistetón! ¡Quistetón! ¡No Quistetón! Este es el comercio. ¡No! ¡ chi no se hace esa liken runway! Te falta Quistetón Estaba y estaba abamoslos ¡Vamos, el terremoto! ¡No, salí! ¡Piso abajo! ¡No! ¡Ven al otro! ¡Vin Timon! ¡Ha sido eliminado! ¡No! ¡Puta la hueá! ¡Mátalo, Grifo! ¡Mátalo, mátalo! ¡El terremoto! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, grifo, grifo! ¡Vamos, Nicaro, huevo! ¡Uh, uh! ¡Falta, huevo! ¡Falta! ¡Eliminado! ¡Bravo, grifo! ¡Y Rigo! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Rigo está con los topos lavados! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te llevaste, gordo! ¡Vamos, weá! ¡No! ¡Puta la weá! ¡Nicano ha sido iluminado! ¡No! ¡Se fue Baldovi! ¡Suscríbete! 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 ¡Nada tienen de especial! ¡Piénsalo es muerto! ¡Vamos, Genco! ¡Vamos, Genco! ¡Vamos, Genco! ¡Vamos, Rigor! ¡Vamos, Genco! 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 ¡Vamos, Genco ¡Vamos, Jacob! ¡Vamos, Jacob! ¡Aquí se tienen los Cameranos de Pareja de la Hacienda de Lucha Libre! ¡Aquí se vienen! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero más! Esto me huele bien. Hace tiempo que no lo tengo. ¿Quieres de otro? ¿Dapónde no venís? ¿Qué pasa ahí? ¡Oh! Rigor se enojó. ¡Con más ganas! Rigor, la pelea terminó. ¡Está volviendo! ¡Próximo campeón de pareja! ¡Y ahora! ¡No! ¡Sácalo! ¡Sácalo con el pinochito! ¡Me lo cuido para la copa! ¡No! ¡No!